No me toques, soy malo y todo lo destruyo. No, 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 mijo, eso no es cierto. A mí también me caen gordos tus papás por lo que te hacen. ¿De verdad? Ah, sí, tú tienes mucha razón, mijo. Pero juntos vamos a convencerlos para que te ayuden. Tú confía en mí. Confío. El desayuno está listo. Tavo y yo hicimos hot cakes y el chocolate está bien calientito. Siéntense que el chocolate se enfría y coman porque Tavo les quiere decir algo. Yo les quiero decir que quiero cambiar, quiero mejorar. Ayer mi abuela me hizo entender que tengo problemas y que necesito ayuda de un psicólogo, pero no quiero estar solo en esto. Quiero que ustedes estén conmigo, sentir su apoyo. Por favor, no me dejen solo en esto. Por favor, ayúdenme. Por favor. No, no estás solo, hijo. Tu mamá y yo anoche comprendimos que también necesitamos ayuda. Así que juntos, como familia, vamos a ir a tomar terapia psicológica. Debemos rescatar a nuestra familia. Necesitamos todos ser felices. ¿Y sabes por qué? Porque te amamos, Tavo. Te amamos. Oye, ahí viene. Iván, qué bueno que ya estás de regreso en la escuela. No me vayas a golpear. No, no lo voy a hacer. Solo quiero pedirte una disculpa y que me perdones. ¿Es cierto que no vas a volver a jugar? A lo mejor sí. El médico me dio una esperanza de una recuperación total y podré jugar de nuevo a fútbol. Qué bueno. Mira, para que veas que ya soy otro... Yo soy tu aguador. ¿Qué dices? ¿Me aceptas? ¿Me aceptas? Mi amor, perdónanos a tu papá y a mí por haber hecho las cosas tan mal. No tengo nada que perdonarles. Ya estamos tomando terapias y vamos a ser mejores. Ya entendí quiénes son mis amigos y quiénes no. Y que no tengo que quedar bien con todos. Miren quién está aquí. Luisa, hola. Mamá, papá, abuelita. Les presento a Luisa, mi novia. ¿Qué? ¿Tu novia? Bueno, es que apenas te lo iba a pedir como regalo de cumpleaños. Luisa, ¿quieres ser mi novia? Sí, sí quiero ser mi novia. Sí, ya estoy muy bien. Abuelita, muchas gracias por luchar por mi felicidad hasta el fin. Muchas gracias. Nunca me abandonaste. Y ya no me siento solo. Y no estoy triste. Un hijo nunca se deja solo. Hay señales que nosotras como madres, como padres debemos ver. Y darnos cuenta de que algo no anda bien con nuestros hijos. Esta es mi familia. Y me da mucho gusto verla feliz. Hijo. Nuestros hijos son la mayor empresa que debemos cuidar, atender y administrar. Porque de nosotros depende mucho que ellos no se vayan por un camino equivocado. Por eso es muy importante, padres de familia, que estemos cerca de nuestros hijos. Porque necesitan de atención, orientación, amor, cariño, sentirse escuchados y atendidos. Es tan fácil que nuestros hijos y hasta nosotros nos confundamos al decidir quiénes son nuestros verdaderos amigos. Por eso la familia debe estar unidos. Por eso la familia debe estar unida para enfrentar los problemas que se nos presenten. Porque así nadie nos hará daño. Porque así nadie nos podrá separar. Ni siquiera el Gandaya. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina